¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a un video de YouTube de Conan Gaming World. Tenemos aquí a mis amigos en el chat, tenemos aquí a mis bros en Twitch. Vamos a ver qué ha salido el día de hoy. Esto es sorpresa, esto está fresco. Pack de jugadores especiales. Alineación de plata, rematador de plata y recha de plata. Usted puede ver las recompensas pausando el video. Game Prince Foundation, bueno, ese es un tifo, un tifo nuevo. Y bueno, en SBC tenemos a Paulinho, destacado de verano Paulinho. Gana a un Paulinho especial de estrella de plata de destacado. Vamos a ver las estadísticas de esta carta. Media 76, 4 de filigranas, 4 de pie débil, media 74, 96 de ritmo, 86 de tiro, 88 de pase. Elevado o medio, 1.77. Detalles de atributos. Ritmo 96, aceleración 97, sprint 94. Tiros, remates 81. Posición de ataque 88, tiros largos 90, vuelos 80. Pases visión 89, centros 85, tiro libres 72, pase corto 90, pase largo 86. Bueno, no está mal. Efecto 94. Regate, bueno, agilidad 98. Oye, no está mal. A ver, agilidad 98, balance 99, combustura 88, regate 95. La agilidad no está mal, el tema regates no está mal. El tema defensivo, bueno, nada que decir. Simplemente está en la B. Y el tema físico, 88, salto 91, energía 91, fuerza 97. Oye, fuerza 97 no está mal. Me quito porque no se ve muy bien. Y agresividad 59. El único malo es el... Yo lo único que le veo mal es el tema definición. Remates de 81 lo veo bastante bajo. Lo demás no se ve mal. Tiene buenos números. No tiene ningún rasgo. Digo, creo que es un revulsivo, ¿no? Pide dos plantillas. Jugadores del Bayern 0-4-1. Calificación 83. Química 70. Y la otra también. O sea, son dos plantillas medias 83. Jugadores de la Bundesliga mínimo 1. Química 65 y... 83 de valoración. ¿Cómo lo ves? Ok. Me comenta aquí el equipo de producción. Me comenta aquí el equipo de producción. ¿Sí? A ver. Iborgs, que está aburriado. Ok. ¿Sí? Bueno, me comenta aquí el equipo de producción. Que está buggeado. Que la carta no tiene media 76. Que está buggeado. Entonces, cuidado. ¿No? Cuidado. ¿Sí? ¿Cómo? No está buggeado. Ah, a ver, muchachos. Me comenta aquí el equipo de producción. El señor George. Dígame, George. Ah, no. Ah, no. Que no está buggeado. Que es por parte de un evento. ¿Cómo se llama el evento? Silver Stars. Silver Stars. Silver Stars. Ah, ok. Ok, vale. No, amigos. No está buggeado. No está buggeado. No está buggeado. Y para terminar este video tenemos un último SBC llamado Desafío de la Liga. Nos entrega dos recompensas. Un pack de jugadores Prime Electrum y un pack de dos jugadores de oro especiales. Ahí para quien quiera hacérselo pongo los requisitos en pantalla y tú puedes verlo detenidamente en tu casa. ¿Qué nos está pidiendo este SBC? Nos está pidiendo jugadores de la Liga Santander mínimo uno. Jugadores de la misma Liga máximo tres. Jugadores de la misma nacionalidad mínimo cinco. Ahí está el señor Clausinho y yo, su servidor, asombrándonos. Jugadores especiales mínimo uno y calificación setenta y ocho. Química ochenta. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Espero te haya entretenido. Yo me despido con mucho gusto. Aquí mis amigos en Twitch. Mis bros. Mis colegas. Mis acompañantes en esta aventura. Yo me despido. Besos. Besos. Besos.